Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Y si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas dándole al botoncito rojo Y me sigas en todas mis redes sociales Ah, y también activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos y no te pierdas ninguno Oigan, el día de hoy les traigo la coreografía de una canción que estás usando muchísimo desde que salió la semana pasada O bueno, hace muy poquito Y es I2 de BTS que incluso tiene su propio challenge Así que hice este tutorial también para que puedas aprender la coreo, bailarla y subir el challenge Y si lo haces con este tutorial, etiquétame para que pueda verlo y darle te like Y bueno amigos, vamos a comenzar con esta coreo No le voy a mentir, tengo un poco de miedo porque los coreanos bailan muy bien Yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer de la mejor manera posible A ver que tal no Y esto comienza con... Este paso que también ya me costó hacer Hace una cosa con las manos y hace otra cosa con las piernas Las piernas las abre de lado a lado Y los brazos primero hace uno arriba y otro quiebra codos acá Pum Entonces, manos, codos Manos, codos y hace eso dos veces Uno, dos, tres, cuatro Y de aquí vienen las patadas Y para las patadas hace izquierda, derecha Y esta como que prepara y la derecha pasa al alta Una patadita de ninja Como que prepara con esta y esta la impulsa Y hace un círculo en el aire Hace como... Pum, 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 pum Entonces solamente patea, patea y arriba Entonces ese ocho sería A un lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y aquí vamos a ir súper amplio las piernas En un golpe Un, dos Y ahora esos brazos van por arriba Pum, 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 pum Los brazos los hacen más lentos que la pierna La pierna hace golpe, golpe, golpe Y el brazo hace todo ese círculo Siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y se baja siete, ocho Hace como un cambio de posición Para continuar antes del coro Hace con brazo derecho hacia atrás Uno, dos Tira Ya te lo van a tirar Hacia atrás hace Uno, dos Voltea y el otro Tres, cuatro Lo tienen que dejar súper de lado Porque si lo hacen así hacia el frente Va a parecer como el que estuvieran haciendo africano ¿Sabes? Tanto se gira en el torso Y hacia atrás Así Uno Dos Tres Cuatro Y aquí se van hacia abajo Cinco, seis, siete, ocho Y esa es toda la parte que va antes del coro Que el coro es el Idol Challenge Siete, ocho Un, dos Tres, cuatro Patata, patata Siete, ocho Agro Tres, cuatro Y te vas Seis, siete, ocho Hacia atrás Hacia atrás Y hacia atrás Y hacia atrás Y Una cosita aquí en cámara lenta Y esa es la parte antes del Idol Ahora vamos con el Idol Esta es la parte que les digo que requiere como más coordinación Como que es gracioso Porque mira, la rodilla debe ir hacia adentro Pum, 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 pum ¿Sí? La primera posición es como muy abierta Y la rodilla hacia adentro Pum, pum, pum Y ahora el codo tiene que ir hacia afuera Entonces la rodilla va hacia adentro Y el codo va hacia afuera Y hace un, dos, tres, cuatro Sale del codo Y llegar hacia arriba Así como que lo continuas Y va hacia arriba Pum, la rodilla hacia adentro El codo hacia afuera Y hago un, dos, tres Y en el cuatro El brazo completo Y aquí sigue haciendo rodilla Seis, siete, ocho Y ahí pone el manito aquí Entonces completo sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahora tengo un invitado que lo va a intentar Yilika, ven para acá Hola, ¿cómo están todos? Soy Yilika A ver si a ti te salió mejor que a mí Ok, no creo Pero vamos a intentarlo, ¿no? Mira, la rodilla hacia adentro Pum, 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 pum Aja, hacia atrás de la rodilla Y el codo hacia afuera Ahí está, ¿no? Ahí está Ándale Uno, dos, tres, cuatro Hacia arriba Uno, dos, tres, cuatro Y sigue haciendo Cinco, seis, siete, ocho ¿Está? A ver Siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Falló el...? ¿Falló? Es que, ¿qué falló? Ahí está A ver Uno, dos, tres No, estás haciendo como... Estás haciendo como la chingadrina Sí, no No, está hacia afuera Es así Sí Como así Sí Ándale Es que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Esa! ¡Muchas gracias, Yilika! Sí, estemos bien Bueno, y lo que sigue Con las piernas abrimos, abrimos, cerramos, cerramos Eso es fácil Cuando vamos adelante Hacemos como una cosa así con los manos Como que cruzan y abren Y vamos a hacer arriba, arriba Entonces, uno, dos ¡Pum! ¡Pum! Uno, dos ¡Trac, trac! Y hace un poquito de golpe con la cabeza ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Y un, dos, tres, cuatro! Y después de eso Vas a hacer con las manos atrás Y el torso un poquito agachado Vas a empujar una pierna estirada hacia el lado ¡Cop! Y ahora vas adelante Y te paras Y haces hacia abajo Y te regresas ¡Un, dos, tres! ¡Tac, tac, tac, tac! Y viene como la parte más graciosa Que es que con tu mano izquierda Vas a hacer este movimiento hacia adentro Y haces aquí hacia adelante ¡Un, dos, tres! En el cuarto Estiras tu pierna derecha Y regresas Y vas a hacer con la otra mano Cuatro veces ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Fácil, ¿no? ¿Y elica lo haces conmigo? Sí Oye, porque estás diciendo al revés Lo de la derecha Porque por ahí vas a ir derecha a la izquierda ¡Ajá! ¡Wow! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y la otra! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Bien! ¡Está muy bien! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Lo hice para atrás Para... O sea, yo no sé Para... ¡Cinco, seis, ocho! Lo que sigue de esto Es muy fácil Solamente me acuerdo ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es repetir esto Hacia adelante ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y ahora vas a decir Hacia adelante Esto es casi lo mismo también Solamente quedas Cinco, seis Cruza Y acá Con tu pierna izquierda La vas a estirar Y vas a hacer el golpe ¡Un, dos, tres! ¡Pum! Y esa es toda la coreografía Como vieron Es un poco cortita Pero pues Hay que practicarle Como para que te salga Igual que a ellos Hay que practicarle Porque si no Sales con un poquito Piecito Seguramente a mí me va a salir Un poco así Tú inténtalo Muchas veces Y te vas a hacer Como a ellos Voy a explicar otra vez Toda la parte De la coreografía Del Idol Challenge Esto comienza Con las piernas Un poco estiradas Golpe la rodilla Hacia adentro Y del todo hacia afuera ¡Uno, dos, tres! En el tiempo cuatro Abre la mano Y sigo haciéndolo La manito La otra se pone aquí Cinco, seis, siete, ocho Vas hacia adelante Con pierna izquierda ¡Un, dos, tres, cuatro! Y cinco, seis, siete Y ocho Hacia atrás Y comienza la parte De la manita ¡Dos, tres, cuatro! A un lado Y cinco, seis, siete, ocho Y comienza otra vez esto Un, dos, tres, cuatro Vale, cinco, seis Gruta, siete, ocho Como ustedes saben Por cosas de copyright Y así No puedo subir El video de la coreo Completa con la canción Así que Tienen que ir a verlo A mi Instagram O a mi TikTok Que ahí los estoy subiendo Así con la canción Es Ahorita les voy a poner Una música diferente Pero tú puedes poner La música de fondo En otro dispositivo O algo así Para que Pues puedas verla Con la canción O puedes ir a mi Instagram Y puedes ir a mi TikTok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno amigos Eso es todo por este video Muchísimas gracias por verlo Acuérdate de darle like Y dejar tu comentario Ahí abajito Déjame si hay alguna otra coreografía De algún grupo Que te guste Y que te gustaría Que yo te la enseñara Para que bueno Lo tenga en cuenta No te olvides Suscribirte a este canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Que ahí estoy subiendo Todo el contenido Y si este tutorial Te ayudó A hacer tu idol challenge Y pudiste subir el video Etiquétame Para que yo pueda verlo también Y darte like Y comentarte Y bueno amigos Esto es todo por esta semana Los quiero muchísimo ¡Bye! Patea Prepa Siren que es difícil Patea Patea Prepa Patea ¡Aaah! Es bien difícil Entonces Uno Dos Es que tienes que ir al plate Y entonces